Bueno Otro año pasó Otro año pasó Y el machías todavía no llegó Así nos dice Rab Jacob Israel A Cohen Baifut El Betamigdash Todavía sigue destruido Y nosotros Otra vez en estos días Tenemos que Seguir costumbres de duelo Los días de Ben-Ametzarim Los días de las estrecheces Entre las estrecheces Estas leyes de duelo En esta época Van aumentando Empezamos en Empezamos el día 17 de Tamuz Hasta hoy Rosh Hodesh Ab Tuvimos Costumbres bastante leves Que bueno No es fácil Por supuesto No se puede escuchar música No es simple No es simple Pero bueno Hay que disminuir la alegría Tenemos que saber que Nosotros tenemos costumbres De que durante todo el año Nosotros recordamos La destrucción del Betamigdash Ahora lo vamos a ver En Rosh Hodesh Ab Desde hoy En adelante O de acuerdo a las costumbres De los Sefaradim La semana De Tisha B'Av O sea Desde Moshe Shabbat En adelante Las leyes van Siendo más estrictas Y la víspera De Tisha B'Av Tiene su propia ley Y por supuesto Lo más grave de todo Lo más estricto Es el mismo día de la lluvia Estas costumbres De duelo Nos vienen a Señalar Que nosotros Tenemos que estar De duelo Pero Es una cosa Real Y en la práctica También durante todo el año Nosotros Tenemos leyes En recuerdo De la destrucción del Betamigdash Aquí en la tierra de Israel Frente a la puerta De entrada de la casa Nosotros dejamos Un cuadrado De Amá al amá Codo Un codo de alto Y un codo de ancho 60 centímetros Aproximadamente Sin Pintura O sin Revoque Y Eso está prohibido Hay que dejarlo así La casa no queda muy linda No es cierto Si nosotros dejamos La pared Toda la pared está pintada Arreglada Decorada Y hay un cuadrado De 60 centímetros Por 60 centímetros Con Parece que hubiera un agujero En la pared No queda muy lindo Pero esto es un recuerdo De la destrucción del Betamigdash En los compromisos Normalmente Entre los Tashkenazim Se rompe Un plato En los casamientos En todos los casamientos El novio Rompe Un vaso Y todo el mundo Grita Mazalto No ¿Qué Mazalto? ¿Dónde Mazalto? Tal vez Mazalto Porque terminó Terminó La jupa Pero en realidad El novio ¿Qué dice Antes de romper el plato? Si yo me olvido De Yerushalayim Olvido mi derecha ¿Qué está diciendo el novio? Está recordando La destrucción del Betamigdash Nosotros hacemos Mazalto Pero en realidad En un momento de alegría Como es la jupa Como es la boda Recordamos también La destrucción del Betamigdash Rompiendo un vaso Y también Hay quienes colocan Ceniza en la frente Del novio Antes de casarse Cuando le colocan el Kitzel También todo en recuerdo De la destrucción del Betamigdash Está escrito en el Talmud Que está prohibido A la persona Llenar su boca de alegría Está prohibido Cantar En un banquete de vino Y hay otras leyes También Que nos impiden Una alegría Súper Una alegría desbordante Eso durante todo el año ¿Y por qué todo esto? Disminuir un poco La alegría Y Recordar Recordar La destrucción Del Betamigdash Se entiende Se entiende Que si nosotros Hubiéramos vivido En la época De la destrucción Del Betamigdash Nosotros tendríamos Una relación Diferente Completamente diferente Con lo que es La destrucción del Betamigdash También se entiende Que Aparece en el Midrash Que en el momento En que el Betamigdash Estaba quemando Los Juanín Saltaban Dentro del fuego No se escapaban Saltaban Dentro del fuego Esto es comparable Con Salvando las diferencias Con Un barco se hunde El capitán Se hunde con el barco ¿Cierto? El capitán no se va No se va En un bote de salvavidas El capitán Se hunde con el barco Escuché Escuché Del Gaón Del Masviach El Gaón Rabí de Hezkel Levit Hezkel Lebrajá Que dijo Que esto se entiende Que los Juanín Se tiraban Al fuego Lo que es difícil Entender Cómo había gente Que no saltaba Dentro del fuego Cómo podían Tener la fuerza Para fortalecerse Y escaparse Cuando el sufrimiento Era tan grande Nosotros Esto todo lo vemos Lo vemos desde afuera Nosotros no vimos Lamentablemente no vimos La destrucción De la vitamina Nosotros Hablamos Sobre el sufrimiento Profundo Pero a medida Que pasan los años Se hace más difícil Sufrir Como deberíamos Sobre Yerushalayim Y sobre el vitamina El Ramá Me cuenta En el libro Torá Torá Sobre Platón Platón Todos sabemos Quién era Platón El filósofo griego Un gran filósofo griego Él fue a Yerushalayim Junto con Nebuchad Nézar Después de que Después de que se destruyó El vitamina Pasó Platón Al lado de Del monte Del templo Y vio ahí A Irmiau A Nadí El profeta Irmiau Que estaba sentado Llorando Sobre las piedras De el vitamina Destruido Se asombró Mucho Platón Dijo ¿Cómo puede ser Que tú El profeta Irmiau Un sabio Muy grande ¿Cómo puede ser Que lloras Sobre piedras Y sobre maderas? Y agregó Y preguntó más ¿Cuál es la finalidad Del canto? ¿Acaso La casa Ya está destruida Y no es digno Para un sabio Como tú Llorar por el pasado? Le contestó Irmiau Escuchen la respuesta Del profeta Irmiau ¿Acaso tú Tienes dudas Filosóficas Que Nadie sabe Contestarte? Le dijo Platón Seguro que sí Tengo Muchísimas dudas Y nadie En el mundo Puede Contestarlas Le dijo Irmiau A ver Por favor Cuéntame tus dudas Yo te las voy a resolver Y así fue Platón preguntó Irmiau Contestó Pero contestó Con facilidad Este Platón Se quedó helado Y Se preguntó Si delante de él Había un hombre O era Tal vez Era un ángel O que era No podía creer Que fuera un hombre Una persona Que nació De la unión De un hombre Y una mujer Que estuvo En el vientre De una mujer No puede ser Que una persona De carne y hueso No haya contestado Porque de acuerdo A su sabiduría No podía ser No podía ser Una persona Irmiau Le dijo Irmiau Tú preguntas Y yo Te contesto Y yo te digo Que toda esta sabiduría Que yo tengo Toda esta sabiduría Me llegó a mí De estas maderas Y de estas piedras Esa es la respuesta A tu primera pregunta ¿Por qué Yo estoy llorando Por unas piedras Y por unas maderas? Toda la sabiduría Que yo tengo Viene de aquí Viene de esto Tu segunda pregunta ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Vamos a verla La segunda pregunta Es La casa ya está destruida ¿Y cómo un sabio como tú Puede llorar por el pasado? La segunda pregunta Es Bueno Acá le dice ¿Cómo un sabio Puede llorar por el pasado? Yo no puedo contestártela Porque tú No la podrás entender Así le dice Y agregó Sobre esto El sábado a Miquelen Agregó sobre esto El sábado a Miquelen Y dijo Que la respuesta A la segunda pregunta Es Súper simple Nosotros no lloramos Por el pasado Nosotros lloramos Por el futuro Porque las puertas Por esto dijo el sábado a Miquelen Que hay que Despertar Necesitamos despertar Para entender La grandeza De la santidad De El alma De cada uno De nosotros Una cosa Tan simple Tan simple Que cualquier Yudí Por más Sencillo Que sea No necesita Ser un sabio Pero Lo va a entender Y el más sabio De los pueblos No puede entender De todas formas El llanto de Irmiau Nos muestra Cómo es la relación Entre Esa generación La generación Del profeta Irmiau Con El Betamindaj Todo el tiempo Que el Betamindaj Estaba construido Los Yudín Vivieron En una Categoría Diferente Completamente Diferente A la categoría A la sabiduría Que existía Después Del Betamindaj Por eso Después del Betamindaj Necesitamos Mishnah Necesitamos Gemara Necesitamos Explicaciones Y explicaciones Para entender Qué pasaba antes Todo el Talmud Surge después De la solución Del Betamindaj Son esas discusiones De lo que antes pasaba De lo que antes Era completamente Sabido Por cualquier persona Del pueblo Ahora Nadie lo sabe O todo el mundo Discuta Los grandes Rabarín Los Tanaín Los Morayín Discutían Todos vivían Con santidad Con pureza Y La categoría De entendimiento Cómo se entendía La Torah Estaba Estaba en otra En otro nivel También sobre esto Está escrito en En la Megilat Eja Mal Cabellaria Bagoim En Torah ¿Qué quiere decir esto? Que Cuando nosotros Salimos Al destierro Se debilitó El entendimiento De la Torah Por eso Nosotros Pedimos Que se reconstruya El Betamindad Muy pronto En nuestros días Y este pedido También Tiene que ver Con Betenja El Keno Betorateja Que nos Des Nuestra parte En la Torah Todo depende De una cosa De la otra ¿Por qué? Porque desde entonces Desde que salimos Al destierro No hay Torah Así Para poder Nosotros Entender Nuestra situación De hoy en día Vamos a pensar En Vamos a pensar Lo que pasa Con los animales Vamos a ver Cuando Los cazadores Atrapan A su presa En el bosque Y lo ponen A su presa Dentro de una jaula Cada animal No puede Aguantar No puede aguantar Esta situación En todo momento Este animal Esta presa Que está enjaulada Quiere escaparse Quiere volver A su vida libre A su hábitat Al bosque Que está acostumbrado Tal vez Los hijos De estos animales Cuando estos animales Tienen crías Ellos ya Y todas las generaciones Posteriores ¿Qué va a pasar? Ellos ya nacieron En cautiverio Y entonces No van a tratar De escapar ¿Por qué? Porque nunca Probaron El gusto De la libertad Por eso No le falta A ellos nada No le falta Esa libertad Al que atraparon Si le falta Pero los hijos Los nietos No También David a Melech Él Explicó esta diferencia Con respecto A sí mismo A ni abdeja Ven a mateja Yo soy tu siervo Hijo De tus siervos Y si yo hubiera sido Un siervo Comprado ahora Entonces habría sospecha De que yo fuera a escaparme De que no quisiera Servirte Porque ahora Yo era una persona libre Y ahora me compraron Como esclavo Y ahora Me vendieron como esclavo Y ahora soy un esclavo Y me quiero escapar Pero como yo soy Hijo de siervos De Hashem Yo no me quiero escapar De la ser de Dios Yo soy Siervo Hijo de siervos Porque soy La segunda generación De siervos Entonces Ahora Todo está Yo lo único Que quiero hacer Es servirte No se puede dejarme La puerta abierta Que no me voy a escapar No hace falta atarme Porque yo no me voy a escapar Así dijo la vida Todo esto Todo esto puede explicar Nuestra situación Si nosotros hubiéramos visto El Beta Midas O al menos Escuchado sobre el Beta Midas De nuestros padres Que ellos Si lo vieron Con seguridad Podríamos Sentir Sentir el sufrimiento Por su destrucción De una forma Totalmente completa Y nosotros Sabríamos Sobre qué Sobre qué llorar Pero por cuánto Que nosotros Ya pasaron Con nosotros Ya pasaron Dos mil años Dos mil años De desfierro Estamos acostumbrados Entonces Saber lo que es El verdadero llanto Sobre el Beta Midas Es algo muy difícil Moreno Berrabeno Hagaona Zadik Eliao Lupián Ceges el Libraja Él contaba así Puede ser que alguna vez Lo hayan escuchado O que De algún otro libro Se lo haya dicho también Cuenta que en su En su ciudad En la ciudad Donde él vivía En el pueblo Donde él vivía Había un Había Cuenta ahí que Las sinagogas Se llenaban De gente En los días De Bena Mezzarim O sea En estos días En estas tres semanas Por la tarde ¿Para qué? Para recitar El Tikun Hatsot Lo que Hay gente Muy Muy injusta Que lo recita Después de la medianoche Y Hay también Entre las que nacen Que dicen En el Yon Kipur Katan Me parece que se dice Parte del Tikun Hatsot En el Yon Kipur Katan Se sentaban Sobre la tierra Y lloraban Hoy en día Hoy en día Cuenta el RAV Que son elegidos Y yo vi Yo vi Otros años No este año Pero otros años Vi aquí En el Betagneses Vi que venían Dos personas Y Se sentaban En el suelo A estudiar Por las tardes Y lloraban Lloraban Sobre la extensión Del Betagneses O sea Que lo hacían Hay gente Hoy en día Que lo hace Y Todo lo que Nosotros Estamos tan lejos De este De esta destrucción Terrible Se nos hace Nosotros difícil Muy difícil Sentir Lo que Deberíamos sentir Raúl Solomon Lovington Siempre decía Que el Betagneses Era como Una bomba atómica Que la gente Que Que subía En las fiestas En Yerushalayim Recibía Una Radiación Entre comillas Una radiación Que lo llenaba Para todo el año Todo el que subía En las fiestas Y Entraba En Yerushalayim Hay que Tratar de entender Que quiere decir Todo eso Hay un relato Muy conocido Que Del Admur Rabin Nahum Mi Chernobyl Que Él Él andaba Por los pueblos Viajaba por los pueblos Para fortalecer Los corazones Rotos Y acercar A Israel A A Nuestro Padre Celestial Un día Llegó Rabin Nahum A una A un pueblo Y fue A Hospedarse En un Hospedaje Pequeño Que estaba En manos De un yudí Muy simple En la mitad De la noche Se despertó La esposa Del dueño Y Despertó El esposo Le dijo Muy asustada Ve Enseguida Al cuarto Del yudí Que llegó Anoche Y Ve a ver Lo que le pasa Yo estoy Escuchando Voces De llanto Un llanto Profundo Que viene Desde su cuarto Así le dijo La mujer Nosotros Tenemos la obligación De preocuparnos Por la salud De nuestros Invitados Que Están Bajo nuestro Techo Nosotros Tenemos un hospedaje Viene gente Tenemos que Preocuparnos Por la salud De ellos El hombre Se Hacía en pijama Fue Hasta el cuarto De Rabinahum Y lo vio Sentado en el piso Llorando Le dijo ¿Qué le pasa? Rabiudí ¿Qué le está pasando? Así le preguntó El hombre Preocupado Y Rabinahum Le dijo Todo está bien Así le contestó ¿Pero por qué Usted está llorando? Le dijo Rabinahum Yo estoy Rezando ahora El tifun Hasot El hombre dice Nunca Escuché Sobre esta cosa Así contestó El hombre Un hombre simple Le preguntó Rabinahum ¿Acaso tú no sabes Que tuvimos Tú no quieres Que venga el Mashiach Y subamos todos A Yerushalayim? Así le dijo Rabinahum La pregunta Lo Lo agarró de sorpresa Este hombre Era un hombre Muy simple Y él dijo Yo no sé Si nosotros Queremos subir A Yerushalayim No sé Si No sé Quién es el Mashiach Yo no sé Nada de todo esto Me voy a aconsejar Con mi esposa Esperemos un minuto Voy a preguntarle A mi esposa El hombre fue Y le contó A la esposa Un resumen De la conversación Con Rabinahum Y le preguntó A ella Si Nosotros queríamos Que venga el Mashiach Y subir A Yerushalayim A la Yerushalayim Reconstruida Le dijo A la mujer Ve y dile A este señor Que nosotros Nos vamos a quedar aquí Nosotros no nos vamos a asociar En el viaje Yerushalayim Nosotros no podemos No podemos dejar A nuestras ovejas A nuestras gacinas Tenemos muchas ovejas Muchas gacinas ¿Dónde las vamos a dejar? Por eso nosotros Nos vamos a quedar aquí El hombre fue Todo con Inocencia Fue Y le dijo Lo que le dijo La esposa Le dijo Rabinahum Rabinahum Le dijo ¿Qué va a pasar Si vienen Los piratas Los ladrones Había bandas De ladrones Que andaban ahí Por los pueblos? ¿Qué va a pasar Si viene esta banda De mafiosos? Que por aquí Hay muchos Y te roban Todas las gallinas Y todas las ovejas Y no solamente eso ¿Quién sabe Si ustedes van a quedar Con vida? ¿Qué le contestó El hombre? Tengo que ir A preguntarle a mi esposa Fue el hombre Y le contó Lo que dijo Rabinahum Y la esposa Le dijo Dile a este hombre Que quizás sí Que mejor el Mesías Que lleve a los piratas Y a los ladrones A Yerushalayim Y nosotros Nos vamos a quedar aquí Puede ser que esto Bueno Yo no lo sé contar Pero puede ser Que a muchos Le cause gracia Las palabras De De ese hombre Ese hombre simple Pero Esta sonrisa Debe ser muy triste ¿Por qué? Porque este relato Nos muestra Hasta donde nosotros Nosotros Estamos lejos Y cuánto nosotros Esperamos al Mesías Nosotros estamos Acostumbrados 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 A este desierro Tan largo Nosotros nacimos Nacimos en este desierro Y no queremos Escaparnos Y Somos muy parecidos A esta pareja A esta pareja Que eran los dueños Del hospedaje Y sería preferible Que el Mesías Venga Y que Solucione El problema De los ladrones Y que Nosotros nos quedemos Aquí En una tierra extraña En la práctica Si nosotros Nos revisamos A nosotros mismos Vamos a ver Que también nosotros Nosotros No somos mejor Que ellos No somos mucho Mejor que ellos Y si nosotros Estamos esperando En verdad El Mesías O no Tendríamos que Preguntárnoslo Con sinceridad Está bien Sí Seguro que nosotros Queremos Que la situación En general Sea mejor Nuestra situación Particular También sea mejor Que todo sea mejor Queremos Y los sabios Nos dicen Que cuando venga El Mesías Todo va a ser mejor Nosotros Queremos mejorar Nuestra situación Espiritual También queremos Que no haya Guerra Que no haya Pobreza En el mundo Que todos Estemos Sanos Que no haya Epidemia Que no haya Epidemia Y esto no lo arreglan Ni las vacunas Como decimos No lo arreglan Ni los remedios Nos dicen Seguro que lo puede arreglar Asem también Lo puede arreglar Pero todo esto Todo esto Nosotros estamos Seguros Que Si Estem Lo hace Sin que venga El Mesías Si Estem Mejora La salud Mejora La economía Mejora Que no haya Guerras Que no haya Epidemias Que no haya Pobres Y si Estem Hace todo esto Que hace Tranquilidad Que hace todo esto Sin que venga El Mesías Puede ser que Nos conformemos Con eso Por eso Por eso Nos comparamos Con esta pareja Del pueblo Con este hospedaje Si nosotros Queremos ser Diferentes A ellos Como podemos Ser Esperar Esperar Que venga Nuestra vida Para que podamos Ver El Betamindad Que podamos Vivir En una En un nivel Espiritual Totalmente Diferente 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 Gracias.